el servidor dns no responde en windows 10 si esto es un problema entonces yo creo que este vídeo te va a ser de mucha ayuda bien amigos entonces y más rápidamente vamos con el vídeo una vez que estemos ya dentro de nuestra pc o laptop vamos a hacer los siguientes pasos para dar una solución a este problema que estamos presentando con los dns vamos rápidamente a la parte inferior en nuestra pc o laptop al icono de las redes con clic derecho vamos a ingresar a configuración de red e internet ingresamos estando aquí ya vamos a venirnos a la parte donde dice cambiar opciones de adaptador vamos a ingresar allí bien estando aquí vamos a ver pues obviamente nuestros controladores tanto lo que es el ethernet como de lo que es el wifi dependiendo del caso cómo te estás conectando si de repente estás conectándote a través de un cable de red pues obviamente seleccionas lo que es el ethernet bien para este ejemplo vamos a seleccionar lo que es el controlador de la red inalámbrica seleccionamos y vamos a darle clic derecho para ingresar a sus propiedades en el siguiente apartado nos venimos a la opción donde dice protocolo de internet versión 4 tcp seleccionamos nos venimos a sus propiedades aquí lo que vamos a hacer es pues seleccionar la parte de abajo donde dice usar las siguientes direcciones del servidor dns habilitamos aquí lo que vamos a hacer es poner el dns de google que son los siguientes números 8 8 8 y 8 ok en la parte de abajo igual ponemos 8 8 y el número 4 y 4 validamos configuración al salir le damos un check y vamos a aceptar cerramos ok eso sería el primer paso esperamos a que vino realice su trabajo te preferencia te recomiendo que realices tu pc auto laptop si el problema persiste y ya vamos por la siguiente alternativa de solución vamos a cerrar nuestras ventanas bien amigos ahora vamos por la alternativa número 2 en nuestro teclado presionamos la tecla windows más r y se nos abre la siguiente ventana aquí lo que vamos a hacer es escribir la palabra cmd vas a darle aceptar se nos abre una ventana de color negro aquí lo que vamos a hacer es digitar los siguientes comandos para poder liberar o vaciar el caché de dns y restablecer el socket de conexión recuerda que los dns y socket de conexión son los que permiten una navegación correcta estableciendo parámetros entre los dispositivos para liberarlos es de la siguiente manera estos comandos nos va a ayudar para solucionar todo este inconveniente aquí es 5 comandos esta información te voy a dejarte en la descripción de este vídeo o va a aparecer también en mi página web y en la parte de arriba vamos a ver los dns de google la cual hemos colocado anteriormente muy bien entonces lo que vas a hacer es puedes copiar estos comandos y vas a pegar aquí en el recuadro de color negro le vas a dar enter y así sucesivamente con los siguientes comandos que lo vas a ver pues aquí debajo de este vídeo toda esta información una vez que has terminado con los 5 pues es recomendable que reinicies tu pc o laptop y ya tendrás acceso a internet si a pesar de todo esto pues sigue el problema hágamelo saber en los cuadros los comentarios para darte otras soluciones más a este inconveniente que estás presentando pero muy probable con todo esto ya hayas solucionado el problema ok amigos entonces hasta aquí con este vídeo dale un me gusta deja tus comentarios suscríbete si aún no lo has hecho y comparte estos vídeos con los demás me despido mi nombre es cristian asto y conmigo será hasta un próximo vídeo muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes